Cuentos que viajan El único amigo de la vaca azul soy yo Soy el único amigo de la vaca azul Por eso cuando sé que está triste voy a visitarla Me acuesto en la tierra azul mirando el aire azul Mientras ella, mi amiga, la vaca azul Me cuenta las antiguas historias de las vacas azules Como es muy atenta Me convida un poco de pasto Aunque no me gusta, me lo como igual para no despreciarla Es tan sensible La vaca azul vive en un campo azul Está muy sola Goeie got it Goie got it Goie got it la vaca azul vive en un campo azul está muy sola cuando baja a visitar a las otras vacas la rodean, la miran mueven sabiamente la pesada cabeza y dicen las vacas azules no existen dan media vuelta y se van pensando que ya no hay seriedad en este mundo entonces la vaca azul queda muy sola y llora porque nadie cree que ya existe la vaca azul vive en un campo azul está muy sola La vaca azul vive en un campo azul Está muy sola entonces cuando el azul del campo azul de la vaca azul se ha puesto muy azul porque ha llegado la noche azul deja de llorar y me regala un puñado de lágrimas azules entonces la abrazo, le beso el hocico azul y regreso a mi casa bajando por la escalera de estrellas mientras ella mi amiga la vaca azul me saluda muy contenta agitando una nube la vaca azul vive en un campo azul está muy sola uiki 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 ui cabe cabe, cabe cabe uiki 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 ui cabe, 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 cabe La Vaca Azul de Julio César Silvain Narrador Roberto Saiz Dirección Provincial de Educación Inicial Dirección Provincial de Educación Superior Dirección General de Cultura y Educación Gobierno de la Provincia de Buenos Aires